Ya estamos en la última diapositiva. Bueno, vamos a hablar de alimentación durante el periodo de muda. Bueno, venimos de la cría, ¿de acuerdo? Y la alimentación durante la cría prácticamente aceptan todo lo que les añadamos. Cuanto más rica sea la alimentación, generalmente mucho mejor porque aceptan de buen grado y los resultados lo demuestran, ¿no? Que aportemos alimentación rica y variada. Y en el periodo de muda también deberíamos de dar una alimentación rica y variada, pero mi recomendación siempre es empezar a reducir la cantidad de determinado tipo de semillas, de acuerdo, por ejemplo, en el caso de las misturas, eliminar semillas que puedan dar algún tipo de problema, porque los pájaros o el canalito se cede a comerlas, o bien porque, bueno, pues como el negrillo, por ejemplo, pues sea una semilla que puede dar problemas. Entonces, yo mi recomendación es intentar gradualmente volver a una mezcla light, de acuerdo, como la de reposo, pero en cambio añadir, ya no tanto en la mezcla de semillas, sino en comedero aparte, yo recomiendo siempre intentar añadir determinadas semillas oleaginosas, de acuerdo, determinadas semillas como puede ser, bueno, el tanyamón, puede ser la alinaza, puede ser la camelina sátiva, puede ser la bella de noche, de acuerdo, semillas que aporten ácidos grasos omega 3, omega 6, omega 9, para, por un lado, favorecer el brillo de plumaje, favorecer la deposición de pigmentos, favorecer el funcionamiento de la glándula uropigial para el acicalamiento y demás, luego, muy importante suplementar durante la muda con aminoácidos esenciales, aminoácidos esenciales para las aves, aminoácidos acufrados, como puede ser la metionina, la cestina, la encina, que tienen que estar en el alimento, ellos no tienen la capacidad de fabricarlos, sino que tienen que suplementarse o administrarse por medio de alimentos que los contengan, son aminoácidos imprescindibles para la formación del plumaje, para la creación, la neoformación de plumas, de nuevas plumas, y bueno, suplementar también con vitaminas de grupo B, porque las vitaminas de grupo B son activadoras del metabolismo, actúan como prebiótico, sobre todo la biotina favorece el crecimiento del plumaje, entonces vamos a conseguir una mayor salud general gracias a estos elementos. Si os fijáis aquí arriba, tenemos una imagen de una mezcla que yo preparo tanto para cardenalitos como para jileros, porque es una mezcla de varias semillas, por ahí tenemos un poquito de chía, tenemos amapola, tenemos villa de noche, tenemos camelina sátiva, no sé si me dejo alguna, bueno, son mezclas, bueno, amapola, sí, ya lo ha comentado, es una mezcla de semillitas, que bueno, la administro en un comedor aparte, porque la gran mayoría de ellas son semillas oleaginosas, con muy buenos balances de omega 3 y omega 6, para favorecer por un lado brillo plumaje, funcionamiento de glándula uropigial, favorecer la acción de refuerzo inmunitario, y bueno, favorecen también la deposición de los pigmentos del color rojo del cardenalito, ¿de acuerdo? Luego, bueno, respecto a colorantes, podemos utilizar colorantes naturales, podemos utilizar colorantes artificiales, como supongo que muchos sabéis, el cardenalito tiene la capacidad de, a partir de la luteína que ingiere de los alimentos silvestres, de las plantas silvestres, transformarla en carotenos rojos, y por eso tenemos el color tan bonito, que en parte es el culpable, de que hace 200 años se expoliaran de su medio natural para hibridar, y que tengamos el canario de factor rojo, porque estas enzimas conseguimos genéticamente traspasarlas por hibridación al canario, al canario de color rojo, entonces bueno, el cardenalito tiene esa capacidad, entonces realmente el cardenalito, simplemente administrando alimentos ricos en luteína, ya tiene la capacidad de tomar colores potentes, es decir, ponerse rojo, como lo vemos en la naturaleza, ¿de acuerdo? Si además, pues evidentemente, utilizamos colorantes artificiales, que no son selectivos, pues por ejemplo, como la cantaxantina, o la saxantina, pues claro, vamos a conseguir colores rojos mucho más intensos. Generalmente, yo siempre, colorantes naturales, los utilizo pues para individuos adultos, reproductores, que ya no van a competir, o ya no, ya la función en el plantel de cría es reproductivo, ya no es con fines competitivos, o con fines ornamentales, y los colorantes artificiales, pues se utilizan, o yo los utilizo personalmente, para, bueno, los cardenalitos jóvenes, que van con intención de competir, o de poder llevarlos a certamenes ornitológicos. Y generalmente, en el caso de los colorantes artificiales, se puede, se suele utilizar la cantaxantina, me acuerdo, o bien cantaxantina pura, o bien en medio del canofil, que sería cantaxantina al 10%, y se puede utilizar tanto en pastas, como en el agua de bebida, aquí hay formas muy diversas, ¿vale? Luego, muy importante, continuamos, continuamos, perdón, continuamos, con el, con el grid, de acuerdo, la importancia de administrar un grid completo, y, que es el mismo durante todo el año, que podemos ir modificando, y yo recomiendo cada dos, tres días, ir cambiándolo, quitando el que hay, para que no coja humedad, y poniéndolo nuevo, y luego, pues bueno, volvemos al tema de las plantas silvestres, por el hecho de que nos van a aportar minerales, nos van a aportar vitaminas, nos van a aportar principios citoactivos, que, que bueno, que puedan tener actividad farmacológica, o determinadas actividades, que, que favorezcan, o ayuden a prevenir enfermedades, y nos van a aportar, pues sobre todo, enriquecimiento ambiental, que en muda, en el cardenalito, en cautividad es muy importante, sobre todo, porque, en el momento que, que en la misma jaula, o en la misma voladera, hay un número de individuos, elevado, el estrés, desencadena en picaje, desencadenan que se destrozan las plumas, desencadenan que se hacen, se hacen las plumas, hechas un desastre, entonces, bueno, con el uso de plantas silvestres, pues vamos a conseguir también, que haya menos estrés, que se desestresen, que estén activos, y conseguiremos, que no haya tanto picaje, y no haya tanto problema de plumaje, ¿de acuerdo? Aquí os pongo otra vez, os pongo la, la chicoria, ¿de acuerdo? Sobre todo, por la actividad prebiótica, a mí me encanta la chicoria, administro la chicoria, tanto en semilla, como en forma de vegetal, como en forma, luego de, cuando, cuando está madura, en forma de inflorescencias, y luego tenemos otra planta, que es muy habitual, que en España se consume mucho, y he puesto, yo también la utilizo, pero la utilizo con mucha moderación, porque, bueno, es la verdolaga, ¿de acuerdo? Porque, generalmente, los criadores la utilizan indiscriminadamente, mucho cuidado, porque la verdolaga tiene muchos carotenos, tiene muchas vitaminas, tiene muchos minerales, pero es muy rica en oxalatos de calcio, que pueden ser tóxicos, e interfieren en la asimilación del calcio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, no hay que abusar de ella, simplemente, hago mención a ella, porque sé que, bueno, generalmente en España se abusa mucho de ella, como es una planta bastante habitual, que se encuentra en todos los lados, en los meses de muda, pues claro, la gente abusa, y luego, lo que ocurre también, es que, cuando se usa más, verdolada de lo que debería, luego al día siguiente, hay diarreas, hay diarreas, hay problemas digestivos, hay algunos que incluso desencadena en diarreas sanguinolentas, entonces, claro, mucho cuidado, porque podemos tenerlo. ¿De acuerdo?